Fiscal Mario Gómez Jiménez, Fiscal Delegado para la Infancia y la Adolescencia, usted lleva muchos años trabajando temas relacionados con la niñez y todas las amenazas que enfrentan. En este caso, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que encontró la Fiscalía al desarticular esta red de prostitución infantil? Varias cosas quiero anotar, Jefferson. Primero, agradecer públicamente a la Policía Nacional. Iniciamos esta investigación actuando como si estuviéramos desmantelando redes de narcotráfico con policías expertos en desvertebrar organizaciones criminales. Eso es un plus muy importante porque cualifica el ejercicio realizado. Hicimos un monitoreo de las plazas públicas de Cartagena a través de cámaras de vigilancia con tecnología de punta y logramos por primera vez en la historia tener un cuerpo plural de hostales con extinción de dominio por haberse prestado a permitir que allí se cometieran delitos contra niños y niñas. Y también, por supuesto, por primera vez tenemos un cuerpo importante, plural también, de turistas extranjeros que llegaron a Cartagena a demandar explotación sexual comercial de niñas y adolescentes en la Torre del Reloj y están pedidos en este momento en extradición. Se ha hecho la circular a Interpol, la circular azul para ese pedido. Quiero decir con respecto a su pregunta que las tareas tuvieron que ver con monitoreo y con vigilancia. Son cuatro líneas investigativas. Una de la demanda de explotación sexual comercial en torres y en plazas, como la Torre del Reloj, en lugares de esta naturaleza donde frecuentemente hay público y donde las niñas migrantes venezolanas que llegaron aquí a Colombia escapando de realidades políticas y sociales muy complejas terminaron degradadas humanitariamente, vulneradas en su dignidad, participando con redes de proxenetismo que les marcaban rutas y destinos y que eran abordadas por turistas extranjeros. Allí el fiscal general nos ha pedido que seamos muy claros en decirlo. Todos los turistas, nacionales o extranjeros, que vayan a Cartagena, Santa Marta, Girardot, Melgar y participen de actividades de explotación sexual comercial pueden tener penas redobladas hasta 37.5 años de cárcel. Vamos a ser muy severos en exigir estas penas en procesos análogos que se puedan adelantar en el resto del país. El otro tema que ustedes conocieron fue, por supuesto, el de la señora alias Madán, que se dedicaba al delito de trata de personas con fines transnacionales. Allí estamos trabajando. Y en este momento quiero ser muy claro y decirle a toda la ciudadanía, acaban de decretar la medida de privación de libertad intramural a ella por el delito de trasladar mujeres al exterior y comercializar sexualmente con ellas. La tercera línea que usted mencionó, el capitán de infantería marina. Sí, fiscal, de ese punto quiero que hablemos después de ver un informe que precisamente tenemos preparado sobre el papel que jugaba este exintegrante de las Fuerzas Armadas dentro de esta red de prostitución. Antes de ir con ese informe quiero preguntarle, general, algo que planteaba el señor fiscal de infancia y adolescencia. Y es esta mujer alias Madán. ¿Cuál era el modus operandi de la que ha sido catalogada como la mayor proxeneta de Cartagena? Ella conseguía mujeres en varias ciudades del país, principalmente en ciudades capitales. Las acogía en Cartagena. Es decir, las tenía en dos sitios específicos que fueron allanados. Las mantenía bajo vigilancia permanente. Esas mujeres no sabían que tenían cámaras, permanentemente vigilándolas. Los cuartos, las salas. Dos, a través de catálogos virtuales y físicos se promocionaba. Tres, a través también de alguna empresa supuestamente turística y de eventos promovía estas actividades, como muy bien lo dijo el doctor Mario, hace un momento en playas, en sitios públicos, en hoteles y en fiestas privadas que hacían en casas como la denominaban VIP. Y sacaba a estas mujeres, las llevaba, las trasladaba a especialmente islas del Caribe y algunos países de Centroamérica. Señor general, ¿estas niñas eran engañadas? ¿Cómo las reclutaban dentro de esta red? Estamos en ese proceso ahorita, precisamente a partir de la imputación de cargos a ella ampliaremos. Hay unos elementos que ya reposan con la fiscal especializada que fueron encontrados que nos van a ampliar y van a ser sujetos a análisis de los peritos, nos van a ampliar esa línea de investigación para determinar claramente la forma en que eran llevadas y acogidas estas personas en estos dos sitios de acogida, como lo dice técnicamente la ley. Señor general, los extranjeros o los turistas extranjeros, ¿cómo llegaban a estas niñas? Eran ofrecidas, usted me decía que a través de catálogos, pero ¿cómo se daba esa relación? ¿Alias Madán tenía contactos internacionales? Sí, sabemos de contactos internacionales. Precisamente, como lo acaba de indicar el doctor Mario, hay ya unas circulares para ubicación mundial de cuatro personas que llegaron referenciados hacia estos catálogos pidiendo servicios. Pues vamos a ver el informe del cual les había hablado anteriormente y habla sobre la ofensiva denominada Vesta, que es la que estamos presentando hoy aquí en el programa La Noche. Esta ofensiva tomó el nombre de la diosa griega protectora del hogar, fue la que llevó al desmantelamiento de una red de proxenitismo y depredadores sexuales en la ciudad de Cartagena. En el siguiente informe les vamos a mostrar cómo fue el desarrollo de esta gigantesca operación que terminó con la captura de 18 personas que en ese momento son acusadas de someter a vejámenes a más de 250 niñas y adolescentes. Fue un operativo milimétricamente preparado. No podía haber lugar a la improvisación. El equipo especializado de la Fiscalía Migración Colombia y Policía Nacional tenía una misión clara. El Centro Histórico de Cartagena era el núcleo de la operación Vesta 1. Trece diligencias de allanamiento fueron realizadas. Las minuciosas pesquisas extendidas también a cinco centros hoteleros permitieron a las autoridades dar el mayor golpe contra el turismo sexual de menores en la ciudad heroica de Colombia. Tres días de registros llevaron a la captura de 18 personas quienes, según la Fiscalía General, serían cabecillas de estructuras de proxenitismo y depredadores nacionales y extranjeros. Que lo sepan de una vez por todas los turistas nacionales y extranjeros que buscan servicios sexuales en Colombia. Las penas serán hasta de 25 años de prisión. En su accionar criminal de explotación sexual y trata de personas, los implicados usaban catálogos que eran ofrecidos a turistas. Allí, estos podían escoger a las menores. Más de 250 niñas y adolescentes fueron víctimas de acuerdo con las investigaciones. Y hemos solicitado circulares azules de Interpol para que sean ubicados turistas extranjeros de quienes tenemos plenas pruebas de que accedieron a menores en la ciudad de Cartagena. Dos ciudadanos estadounidenses, uno alemán y otro argentino. Entre los capturados en Cartagena hay dos integrantes de la policía, sindicados de exigir dinero para abstenerse de cumplir con su deber y no capturar a los turistas que pagaban por servicios sexuales con niñas y adolescentes. También fue capturado un capitán de infantería de Marina de la Armada Nacional. Un depredador sexual, agente del Estado, que tatuaba a sus víctimas como expresión de subdominio sobre menores y adolescentes. Gracias a una investigación muy larga de nuestra policía judicial, se capturó a Raúl Danilo Romero Pavón, capitán de infantería de la Armada Nacional. Además, Liliana del Carmen Campos, alias Madame, fue capturada como presunta responsable de cooptar adolescentes y mayores de edad en Cartagena y trasladarlas hacia el exterior con fines de explotación sexual. Con el material recopilado en la operación Vesta 1, un fiscal de extinción de derecho de dominio ocupó con fines de extinción cuatro hostales en los que, al parecer, había actividades de proxenitismo y explotación sexual de niñas. Las propiedades ocupadas son los hostales Artún de San Agustín y Tropical, ubicados en la ciudad antigua, Casa Ilan en Boca Grande y Casa Benjamín en el sector El Laguito. Pero los vejámenes con menores de edad no son un fenómeno único de Cartagena en el Caribe colombiano. Otras 10 personas fueron capturadas en Quinchía, departamento de Risaralda. Allí tuvo lugar la operación Vesta 2. Los 10 capturados son acusados de contactar niñas entre 12 y 18 años para sostener relaciones sexuales con ellas a cambio de sumas de dinero entre los 25.000 y 100.000 pesos colombianos, es decir, aproximadamente entre 8 y 35 dólares. Señor fiscal, delegado para la infancia y la adolescencia, Mario Gómez, hablábamos en el anterior bloque sobre el papel que jugaba este capitán de la Armada que fue capturado. ¿Cuál era el perfil criminal que tenía este hombre que no solamente accedía carnalmente de manera violenta a estas menores, sino también las tatuaba? Toda esa expresión de violencia basada en género es bastante repugnante, por supuesto. Una persona como el capitán, que entiendo fue el primero en su curso, un oficial aplaudido durante muchos años, que de pronto se convierte en un depredador sexual, no será seguramente de la noche a la mañana que ocurre esto. Una persona que lleva cierta doble vida salía por las noches en los barrios marginales de Cartagena en moto a buscar a sus víctimas. Tenía como ayudante para ese propósito a quien había sido víctima de él años atrás y ahora se ubicaba en el papel de captadora para él, cobraban un dinero todos para efectos de que él pudiera pagarlo y accedía a estas menores de 14 años con el ánimo de violentarlas sexualmente, en muchos casos de manera repugnante de cobrar su virginidad y las marcaba en la piel, como decía el señor fiscal general en el muy buen informe que ustedes tienen, para enseñorearse sobre ella en el ejercicio de una expresión de dominio, de propiedad sobre su cuerpo. Marcaba sus iniciales, su nombre, con una corona arriba, como diciendo yo soy el rey, soy el rey de estas mujeres, estas niñas me pertenecen y he accedido a ellas y quedan marcadas de por vida. Una cosa bastante repugnante, tenía un tatuador que además también en algunas oportunidades cometió delitos contra las mismas niñas, entonces esto significaba un ejercicio de concierto para delinquir. Lo importante desde el punto de vista de la investigación penal es que se allanó a cargos, eso quiere decir que aceptó sus culpas, sus responsabilidades y ahora lo que sigue básicamente son etapas procesales para imponer la condena. Fiscal, usted dice que él se allanó a cargos, pero lo hizo muy seguramente como parte de su estrategia jurídica. ¿A cuántos años de cárcel está expuesto este exintegrante de las Fuerzas Armadas? Son más de 20 años de cárcel y que tienen circunstancias de agravación por ser menores de 14 años, son una suma importante de privación de libertad, pero es una estrategia jurídica porque tiene que ver con que en el caso de él, y hay que decirlo a la ciudadanía, es importante destacar que no obtendrá ninguna rebaja de pena porque todo delito cometido contra niño o niña no ofrece esa posibilidad. Una prohibición de la ley de infancia y adolescencia es justamente que no se pueda la persona allanar a cargos sobre texto de obtener beneficios de reducciones de penas. Aquí lo hace porque se sintió completamente, digamos, popularmente cogido con las pruebas que existían en su contra y con una altísima vergüenza por haber sido descubierto y expuesto ante el país como un depredador sexual, cosa que además es cierta de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente. General Jorge Luis Vargas, ¿hasta dónde cree usted que en este momento uno de los focos donde deben ir direccionados los esfuerzos para proteger a estos menores debe ser el aumento de penas? ¿Fortalecer quizás que esas sentencias sean muchísimo más altas para que de esta manera los responsables de estos delitos no sigan reincidiendo? En nuestra legislación las penas más altas están relacionadas precisamente con los delitos que se cometen contra los niños, niñas y adolescentes. Es un país ejemplar en el mundo. Además, aquellos que lo cometan todos tienen situaciones de agravación punitiva. Yo creo que hay varias vías para seguir en este camino de, como lo decía el señor fiscal, de liderar de la esclavitud sexual a los niños, niñas y adolescentes. Primero, hacer visible todo este trabajo y todo este esfuerzo que se está haciendo para llegar a los depredadores, a los explotadores, a los que inducen, a los que estimulan a la prostitución, a la explotación sexual comercial en menor de 14 años. Dos, hay que hacer un trabajo importante en colegios. Siempre lo decimos, no solamente para este delito, pero delitos relacionados con la pornografía y lo hablamos constantemente con el doctor Mario y sus fiscales. Todos estos delitos tienen un alto contenido de educación y aquí los colegios son supremamente importantes. las asociaciones de padres de familia, los centros en donde van los menores. Aquí hay que construir red para proteger a nuestros niños. Y la familia general, ¿hasta dónde dentro de esta investigación ustedes también lograron establecer qué papel jugaban los papás, los hermanos? Hay muchas mamás que inclusive en Cartagena lo hemos denunciado en diferentes informes, son conscientes de que sus hijas están en estas redes de prostitución y por cualquier tipo de razón, sea índole económico, terminan aceptándolo. Sí, en este caso tuvimos de un familiar cercano de una de las niñas, víctima, la indujo, la menor terminó también embarazada y esa familiar la indujo completamente del primer círculo cercano de la menor. Tenemos desafortunadamente en este momento también un foco de niñas venidas de Venezuela que desafortunadamente son explotadas en varias ciudades del país y aquí es muy importante y lo decíamos también en una operación anterior contra abusadores que le hagan caso al niño y a la niña cuando está dando una noticia sobre explotación, sobre inducción a la prostitución, sobre esa explotación comercial que el adulto le crea y que llame inmediatamente lo denuncie en el colegio, si esa niña va al colegio y si lo dice un maestro tiene que creerle y de inmediato avisar a las autoridades. Señor fiscal Mario Gómez, quiero trasladarle la misma pregunta. Dentro de este operativo, la operación VESA, ¿qué hallazgos hicieron ustedes en lo que tiene que ver con la responsabilidad que también tienen las familias en el control de estos menores de edad? Muchas de estas niñas ejercen este tipo de actividades con el beneplácito de sus familiares. Muy importante lo que decía el general, la familia sigue siendo la unidad social de mayor protección constitucional, desafortunadamente tiene muchas falencias, una de ellas que encontramos efectivamente fue una familiar vendiendo, ofreciendo sexualmente a su pariente, a una niña y eso significa en Colombia 37.5 años de cárcel porque a la pena máxima de 25 se le puede agregar la mitad, la mitad de la pena y eso significa 37.5 años de cárcel lo cual es bastante importante y severo. Es muy destacable todo el esfuerzo que ha hecho el Estado para motivar la prevención pero falta muchísimo, hay que llegar a todos los rincones. Precisamente en relación con la trata de niñas y adolescentes y mujeres con fines de esclavitud sexual, estamos en una campaña de más de 20 entidades entre estatales, locales y agencias de cooperación internacional en donde tenemos la idea de llamar la atención sobre las falsas promesas y engaños que les ofrecen a muchas muchachas para salir fuera del país y ganarse supuestamente el premio internacional o conquistar el príncipe azul o recibir el gran empleo con una grandísima suma de dinero mensual, cosa que es falsa, muchas veces terminan como decía el fiscal general en otro estadio muy dramático sin saber el idioma en países como China, en países de la antigua cortina de hierro donde terminan sin pasaportes con prácticas sexuales sostenidas y cotidianas de enorme depredación contra ellas y no regresan fácil a Colombia, no tienen dinero, les quitan mucho las sumas y les cobran comisiones por todo, es bastante fatal, estamos advirtiendo eso y tenemos el apoyo en la empresa privada y en los vuelos internacionales, nacionales de salida del país en las terminales terrestres llamando la atención, recuperar el diálogo con los niños y niñas como decía el general hay que creer en los niños y niñas el testimonio de los niños y niñas tenemos que valorarlo probatoriamente con mucha fortaleza en los procesos penales contra los agresores y estamos por supuesto trabajando también con una revisión de la entrevista forense con las cámaras de GESEL con infraestructura tenemos que devolverle a los niños su prioridad como centros y como centros del Estado en relación con que sus derechos son prevalentes y tienen que tener un acceso a la justicia garantizado pues señor fiscal voy a marcar una primera pausa a comerciales yo los invito a que participen de este programa La Noche ustedes pueden seguir opinando utilizando el hashtag numeral La Noche Operación Vesta y respondiendo a la siguiente pregunta ¿a dónde creen ustedes que tienen que estar dirigidas las acciones del gobierno y de las autoridades para proteger a los menores que son vulnerables de terminar siendo víctimas de redes de explotación sexual? más adelante estaremos leyendo sus opiniones vamos a una pausa y ya regresamos a este programa La Noche Ya regresamos con La Noche y ya regresamos y ya regresamos ¡Gracias!